Con el permiso de la presidencia, muy buen día compañeras y compañeros senadores. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y desde luego como representantes populares y en el caso de quienes somos integrantes de la Comisión de Salud, vemos con preocupación este nuevo brote de influenza, enfermedad viral ocasionada por una variedad del virus de la influencia denominado H1N1, que en muchos estados del país está causando problemas serios de salud pública. Desde luego hace unos días presenté un punto de acuerdo donde estoy presentando mi preocupación porque mi estado, el estado de Sinaloa, es uno de los que están siendo más atacados, donde estamos viendo una mayor incidencia entre otros estados del país de esta enfermedad, que en muchas de las ocasiones lamentablemente puede llegar a provocar lamentablemente hasta fallecimientos. De tal manera que nos sumamos a estas expresiones desde la mesa directiva de preocupación y exhorto a la autoridad sanitaria de nuestro país para que redoble todas las medidas de prevención y atención que debemos de tener en este momento en nuestro país ante la elevada incidencia que estamos teniendo nuevamente, como ya en años anteriores lo habíamos tenido, de este problema de influenza. de desarrollar y activar todas las medidas de prevención que ya se han comentado aquí en este Senado por otros compañeros y desde luego el exhorto a la población de acudir de manera temprana, es decir, cuando esta enfermedad es muy característica de coincidir con el invierno, con los meses de frío, de prevenir con la vacunación desde los meses previos de noviembre y diciembre, que es cuando se debe de aplicar, pero en estos momentos ante la incidencia de este nuevo brote, pues todas las labores de vacunación que deben de dar y para la población ir y acudir a los centros de salud para pedir la vacuna y que aquellos casos sospechosos de inmediato no recurran a la automedicación ni al autotratamiento, sino acudir a los centros de salud, ya sea de la medicina privada o del sistema de salud público para inmediata atención. Nos sumamos pues a esta preocupación, pero ya hemos sabido de actuar, defendernos en años anteriores de este problema, de tal manera con unidad y solidaridad y con la buena atención del sistema de salud en México, vamos a salir nuevamente de este problema. Muchas gracias.